Mucha suerte. Las lluvias registradas este año y que se conoce, perjudicaron a un importante sector de la población, no tiene un lado negativo en la historia, porque para los agricultores dedicados a la cosecha de arroz, las precipitaciones pluviales los han favorecido, al registrar un resultado favorable para las zonas de Pacasmayo, Chepén, Lambayeque, Piura y Tumbes. Así lo informó José Olivo González, presidente de la Comisión de Usuarios de Chiclayo. No, no, el arroz con las lluvias no ha sido afectado, no ha sido, más bien ha sido, yo podría puntualizar de que las lluvias han sido más fuertes en los sectores de Mochumí, Moifinca, Ferniafe, más bien ahí ha aliviado, toda vez de que la escasez estaba cercana, pasando esos días, más bien alivió bastante. En el caso de Chiclayo podemos decir que es de regular para adelante, muy bien. En otros sectores sí a ellos les ha afectado, como se llama, la escasez de agua que se presentó en el mes de febrero, ¿no? Y bueno, van a tener una producción, esperemos pues que saquen lo que han invertido otros amigos agricultores. Recordó que debido a las intensas lluvias y a la anunciada presencia del fenómeno del niño, varias zonas fueron declaradas en emergencia, por lo que Defensa Civil tuvo que brindar la ayuda a los afectados. Sin embargo, para el sector que Olivo González representa, el clima no fue el peor enemigo. Te hablamos, este promedio por hectárea, en la zona de Chiclayo estamos sacando un promedio de 8.500 a 9.5 toneladas por hectárea. Si esto lo llevamos a las 3.000 hectáreas, estaríamos hablando de algo de 27.000 toneladas de arroz cáscara en el subsector de Río Chiclayo. La Comisión de Usuarios de Chiclayo agrupa un promedio de 1.350 personas para un área de 6.500 hectáreas, donde predomina el cultivo de arroz, caña de azúcar, verdura y menestras.